Finalizando con el tema de la innovación, abordamos ahora otra forma de extinción de la obligación, que es la confusión, que es cuando se subsume en una misma persona la condición de creador y deudor, razón por la cual nadie se va a demandar a sí mismo, por lo cual queda extinguida inmediatamente la deuda. En el caso, otra modalidad de extinción de la obligación es la compensación, que se trata de acreedor y deudor recíprocos, entonces en esta hipótesis vamos a ver de que la deuda, como regla general, se extinguirá al monto de la menor, porque se trata de un sujeto A que debe a un sujeto B, la suma supongamos de 20 aces, el sujeto B le debe al sujeto A 40 aces, y entonces entre ellos obviamente sería una cuestión de dispendio estéril de que uno entregue la suma deudada, que A entregue a B y que B luego de recetada, esos 20 aces entregue a A la suma completa. En realidad, a los fines estrictamente pragmáticos y prácticos, la obligación se va a extinguir hasta el monto de la diferencia, es decir, que B quedará adeudando A precisamente la suma de 20 aces. Otra forma de extinción de la obligación, para ya ir cerrando, es el tema de la transacción, que es la, en realidad, la, podríamos decir, la resignación que van a efectuar recíprocamente las partes de las diferentes pretensiones o de las pretensiones que tenían en cuanto a la satisfacción de la obligación. En realidad, cada una va, en realidad, a efectuar una disminución de su pretensión o una resignación en cuanto a lo que pretendía de la satisfacción de la obligación, con el fin de concretar el cumplimiento o la satisfacción de la obligación. La transacción puede ser de carácter voluntaria o puede ser de carácter judicial, tema que obviamente hay que profundizar, ahondar para su desarrollo. Otra modalidad de extinción es el pacto de no pedir, que es una disposición, una cláusula instituida por las partes en la cual, precisamente, el acreedor se obliga ante el incumplimiento del deudor de no iniciar ningún tipo de acción en contra del mismo a los fines de lograr la satisfacción de la prestación de debida. Y por último, finalizando, tenemos la prescripción liberatoria, que esto está en relación directa a las acciones, tema que vamos a ver o vamos a desarrollar posteriormente al momento de abordar el derecho a procesar, puesto que la obligación está, digamos, acompañada para lograr su ejecución ante el incumplimiento de la correspondiente acción. Y en este caso, la acción va a tener un término de duración en el cual, precisamente, si no se arbitra los medios para ejercitarla, es como que se presume que aquel deudor va a quedar liberado del cumplimiento de la obligación y el acreedor, en realidad, no va a tener posibilidad de ejecutar una acción contra el deudor para lograr la satisfacción de la prestación. Como regla general, debemos decir que las acciones, que si bien cada relación o cada fuente de la obligación tiene un término a través de la acción específica que le corresponde, cuando no existe, en realidad, una acción específica, va a haber o va a existir un parámetro general instituido para la pervivencia de la acción, la cual va a fenecer, en realidad, a los 25 años como plazo extremo. De esta manera, vamos a dar, o hemos dado, los aspectos lineales, fundamentales, que corresponden a esta unidad, que reitero, es sumamente extensa. Considero que debe ser profundizada, aún más por ustedes, en los textos que están a su alcance, tanto el del doctor, el manual de Derecho Romano del doctor Juan Carlos Girardi, el doctor Alba Crespo, como también otros, como es el caso del manual de Derecho Romano del doctor Rodolfo Arguello, o Derecho Privado Romano del doctor Alfredo Di Pietro, y en el trabajo específico que les recomende acerca del beneficio de competencia, cuyo autor es el doctor Alba Crespo. Pero vamos a sostener un poco lo que hemos hablado a través de un mapa conceptual que adicionaremos a esta exposición, digamos, que he realizado, y que les permitirá, en alguna medida, tener un panorama elemental y básico de toda la unidad. Espero que les resulte de utilidad, y muchas gracias por escuchar. Perfecto, profe. ¿Está?